Mi nombre es Keila Navarro y mi usuario arroba la charra Kei y esto es Orgullo de mi Estado Apure Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios la llanura con su esplendor y adornó con su fauna la bella creación Luego formó al canero con fuerza y esencia y así a mi tierra vistió Ay, canaritará, qué bonita es mi tierra, qué bonita qué bonita es No, no hay otro Dios que lo pueda igualar Este es mi Dios, esta tierra la hizo especial Dios te formó para ser un ejemplo en el mundo Nos dio bendiciones sin paz Ay, canaritará, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, canaritará, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, canaritará, qué bonita es mi tierra, 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 qué bonita es